Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Bien, buenas. Vamos a comentar con lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar, como les había dicho en la última clase, en comprobar la validez de argumentos. Entonces, vamos a ir directamente a los ejercicios. Y pues en cada uno de los ejercicios que vamos a trabajar, vamos a comprobar que el argumento que se nos da es válido. Y primero, es un argumento que se nos da en forma de lenguaje cotidiano. Y pues nosotros tendríamos que pasarlo al lenguaje proposicional para poderlo comprobar. Entonces, el argumento dice, afirma primero, no está asociado esta tarde y está más helado que ayer. Luego dice, iremos a nadar, solo si no, solo si está soleado. Luego, si no vamos a nadar, haremos un viaje en canoa. Luego, si hacemos un viaje en canoa, estaremos en casa al anochecer. Entonces, llegaremos a la, a la, a casa al anochecer. Entonces, aquí lo importante es identificar las proposiciones simples que hay en el texto. Entonces, vamos a empezar a enumerarlas. Vamos a llamar P a la proposición está soleado, está tarde. Observe que el no que aparece al inicio, al ser una conectiva, pues entonces la estoy dejando fuera de, de, la proposición simple. Entonces, vamos a decir que Q sería, entonces, está más helado que ayer. Ok, voy a llamar R a, iremos a nadar. Luego dice, está soleado. Bueno, está soleado en teoría ya está descrito en la, en la proposición P, así que seguimos. Vamos a llamar S a estar en, y hacer un viaje en canoa. Y vamos a llamar T a, estaremos en casa al anochecer. Con todo esto, entonces, podemos describir nuestro argumento como sigue. Al principio dice, no está soleado esta tarde y está más helado que ayer. Así que tenemos no P y Q. Esa es nuestra primera premisa. Luego dice, iremos a nadar solo si está soleado. Entonces, esta forma de escribir una implicación a través de un solo sí, indica, pues, que, a ver, la interpretación de solo si era, que ir a nadar implica que, que esté soleado. Sí, porque era, sí. La interpretación de solo si es que esta primera parte implica la segunda. Si no estuviera el solo y estuviera solamente sí, de esta forma. Entonces, lo que diríamos es que está soleado implica que iremos a nadar. Entonces, otra de las premisas es que iremos a nadar implica que está soleado. Luego dice, si no vamos a nadar, haremos un viaje en canoa. Entonces, dice que, si no iremos a nadar, haremos un viaje en canoa. Ese. Y por último, dice que si hacemos un viaje en canoa, o sea, si ese, entonces, estaremos en casa al amanecer. T. Y con todas estas premisas se nos pide concluir que entonces llegaremos a la casa, a casa al anochecer. Se nos pide concluir T. Entonces, vamos a ver, para desarrollar el argumento, la forma que se suele utilizar es escribir primero las premisas. No es obligatorio escribir las de primero, pero es más recomendable. Y las estamos enumerando porque vamos a necesitar esa enumeración. Para comunicar cuáles son los, las reglas que estamos aplicando. Todas estas, pues son premisas. Y a partir de aquí, nuestro objetivo va a ser hacer una serie de conclusiones hasta que lleguemos a T. Entonces, cada una de las conclusiones deberá ir debidamente justificada. Entonces, hay múltiples formas, en la mayoría de los casos, de cómo empezar una comprobación de validez de argumento. Podemos utilizar cualquiera. Por ejemplo, yo puedo empezar concluyendo, no P, a partir de qué? Bueno, en uno. Yo apliqué la regla de simplificación. Entonces, aquí voy escribiendo la razón por la cual estoy concluyendo todo esto de que va abajo de las, de las premisas. Entonces, primero concluyo, no P, con simple, y en la línea uno, con simplificación. Luego, teniendo no P, yo puedo concluir no R. ¿Cómo concluiría no R? Bueno, uso dos y cinco. Esas dos, esas dos proposiciones, la dos y la cinco, y utilizo modus tollens para concluir no R. que tengo R, que tengo R implica P, y tengo la negación de, del consecuente, o sea, tengo la negación de la conclusión, entonces, implica la negación de la hipótesis. Entonces, tenemos aquí, modus tollens. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Bueno, yo podría concluir S, tomando tres y seis. Y usando modus ponens. Tengo tres, tengo seis. No R implica S, y tengo no R, entonces puedo concluir S. Y luego, pues, yo podría concluir T, utilizando cuatro y siete, y de nuevo modus ponens. Modus ponens. Modus ponens. Y ya está. Hemos llegado, o hemos obtenido como conclusión la que estábamos buscando, por lo tanto, ahí estaría comprobado el argumento como tal. O sea, que con todas estas premisas, para llegar a la conclusión de que estaremos en casa, nosotros hacemos toda esta serie de, de análisis lógico. Sabemos que, de la primera premisa, podemos apartar no P, teniendo no P, podemos concluir no R en la segunda, teniendo S podemos, perdón, teniendo no R, podemos concluir S en la tercera, y teniendo S podemos concluir T en la cuarta. ¿Ok? Y ahí estaría comprobado el argumento como tal. Vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejercicio. En este caso, ya les voy a dar exactamente el argumento a comprobar. Lo que va a hacer falta es, pues, comprobarlo como tal. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver este de aquí. Tenemos P, implica Q. Tenemos que Q implica R y S. Tenemos que no R. O, no T, o U. Y tenemos P y T. Y con todo esto debemos concluir que U se cumple. Entonces, vamos a hacer el mismo estilo de procedimiento. Tenemos como primeras, como premisas, tenemos P implica Q. Q implica R y S. Tenemos no R, no T, no T, o U. Y por último tenemos P y T. Estas son nuestras premisas. Ahora vamos a desarrollar una serie de conclusiones hasta llegar a concluir U. Y de nuevo, pues, hay varias formas de cómo proceder. Y debo de comentar de que no necesariamente tenemos que empezar con la primera premisa siempre. Podemos empezar con la 4, por ejemplo. Pero, pues, como mi objetivo también es ilustrar la mayoría de las reglas que se pueda. Entonces, no voy a empezar exactamente con la 4, sino que con la 1 de nuevo. Pero perfectamente podría empezarse con la 4. Entonces, veamos. Yo tengo que puedo concluir que P implica R y S. Lo puedo concluir usando 1 y 2 y aplicándole silogismo hipotético. Puedo aplicar silogismo hipotético aquí. Ahora sí tendría que utilizar la premisa número 4 para obtener P. ¿Cómo lo obtendría? 4 y simplificación. Ahora con 5 y 6 está bastante claro que puedo concluir un R y S. Perdón. Sí puedo concluir R y S. Con 5 y 6. A través de un modus ponens. Bueno, aquí yo podría obtener R a partir de 7 y usando simplificación otra vez. Y luego podría concluir que no T o U utilizando la premisa 3 y la línea número 8. Porque lo que tendría ahí es, bueno, técnicamente habría que hacer un pasito antes para ser más específico. Puedo concluir la ley de doble negación de la ley de doble negación de R en 8 aplicándole la ley de doble negación, que esta es una equivalencia de doble negación. Recordemos que podemos utilizar la ley de doble negación. Recordemos que podemos utilizar la ley de equivalencia aquí. Ahora sí, yo podría concluir note o U utilizando 3 y 9 a través de un silogismo disyuntivo. Para romper, un silogismo disyuntivo básicamente se utiliza para romper las disyunciones. Veamos que las conjunciones como la que está en la número 7 pueden romperse fácilmente a través de la regla de simplificación. Pero las disyunciones se ocupan un poquito más y solamente podemos hacerlo a través de un silogismo disyuntivo. Solo así podemos arrancar términos de la disyunción. Y pues para aplicar el silogismo disyuntivo yo tengo que tener la negación de alguna de las dos partes de la disyunción. Por eso aquí yo apliqué la ley de doble negación a R para tener esta doble negación de R. Porque esta doble negación de R como tal. Es la negación de la negación de R. Así que tendría la negación de esta parte izquierda y podría concluir la derecha. Y pues resulta que nuevamente voy a tener que aplicar la regla de simplificación. Pero ahora para concluir T. Y lo puedo hacer a partir de la regla 4. Perdón, de la línea 4. Utilizando simplificación. Y voy a hacer nuevamente el truco de la doble negación. Para poder aplicar el silogismo disyuntivo. Otra vez. Pero esta vez le vamos a aplicar el silogismo disyuntivo a la disyunción que hay en 10. Entonces si tengo la negación de la negación de T me va a quedar solamente U. Entonces con 10 y 12 silogismo disyuntivo. Ahí está. Hemos aplicado varias reglas. Simplificación. Modus ponens. Modus tollens. A lo largo de los dos ejercicios. Modus ponens. Tollens. Los dos silogismos. Ahí van cuatro. Simplificación. Van cinco reglas. Y las que nos harían falta aplicar. Podrían ser las de resolución. La de amplificación. Y falta una más que creo que es. La de conjunción y la de adición que son diferentes. Esas son las que nos hacen falta. Resolución. Conjunción y adición. Ok. Entonces vamos a ver si en los siguientes ejemplos se podría llegar a aplicar. Sin embargo hay una cosita más que quiero que trabajemos. Pero vamos a ver si hay una en el que se aplique. Bueno. Si se llegan a aplicar lo vamos a ir viendo en el camino. Lo que quiero ahora es mostrarles una situación que puede llegar a ocurrir. Al momento de comprobación de o validación de argumentos. Tú sabes que en algunos casos puede llegar a ser complicado. Hacer la comprobación de la validez del argumento de forma directa. Así como lo estamos haciendo. Puede llegar a ser complicado. Entonces existe una herramienta. Que básicamente es un método. Que lo vamos a profundizar. Más adelante. Que es el método de demostración por contradicción. Que es lo que. Ese método. Básicamente consiste en que nosotros vamos a añadir como premisa. La negación. De la conclusión. Con el objetivo de modificar el argumento. Y el nuevo argumento. Donde hemos añadido como premisa la negación de la conclusión. Va a tener como conclusión ahora. Una contradicción. O sea que. Para yo comprobar que un argumento como este. Es válido. Lo que voy a hacer es agregar como premisa. La negación de u. Y. Tendría que concluirla. Una contradicción. Eso. En un sentido lógico. Lo que estaría diciendo es. Supongamos que esto no se cumple. Entonces yo llego a la conclusión de que. Llegó a algo absurdo. Algo que no tiene sentido. Así que no es posible que esto no se cumpla. Tiene que cumplirse. Esa es la lógica que hay detrás. De la. Argumentación por contradicción. Y pues resulta que en algunos problemas. O en alguna comprobación de argumentos. Puede resultar. En que. La comprobación de la validez. Sea mucho más corta. O. En caso de que ni siquiera tengamos una versión larga. Nos puede facilitar la creación de una. Vía de comprobación de la validez. Entonces. Ese método es el que vamos a trabajar aquí. Ok. Entonces. Si tenemos como premisas esto. Que no P. Si. Solo si. Q. Tenemos que Q implica R. Y tenemos no R. Y nosotros queremos concluir. Con esto. P. Realmente no es difícil. Es posible que nosotros. Podamos. Llegar a la conclusión. Sin necesidad de hacerlo por contradicción. Pero. Pues vamos a hacerlo. Coloquemos nuestras premisas. No P. Si. Solo si. Q. Q. Implica R. No R. No R. Estas son nuestras premisas. Originales. Y agregamos como una cuarta premisa. La negación de la conclusión. Y esta le damos a llamar. Premisa supuesta. Vamos a suponer que esto es. Que esta es una premisa ahora. Que no P. Y nuestro objetivo va a ser llegar a concluir una contradicción. Entonces vamos a ver. En primer lugar. Lo que más rápidamente se logra ver. Es que podemos concluir no Q. A partir de 2 y 3. Y modus tollens. Es lo más rápido que se puede ver ahí. Luego. De hecho voy a tener que. Hacer esto un poquito más a la derecha. Porque ahora voy a tener que. Destrabar un poquito esta bicondicional que hay aquí. Voy a tener que expresarlo como. Y la conjunción de dos condicionales. Que eso estaba en la tabla número 8. Si no me equivoco. De la sección. De equivalencias. Y exactamente. Es la regla número. Ya les digo. En la tabla 8. Exactamente la. La número 1. Es la número 1. La que vamos a utilizar. Ok. Entonces en 1. Vamos a aplicar. La. Equivalencia 1. De tabla 8. Para hacer referencia. ¿Verdad? Al libre. Entonces. ¿Cómo nos quedaría? Pues la bicondicional. Aplicándole la. Equivalencia 1. De la tabla 8. Nos queda una conjunción. De dos condicionales. El primero es. P implica Q. Bueno. En este caso sería. No P implica Q. Y el otro sería. El. El converso. Q implica. No P. Ok. Y ahora. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues. Como están unidos. A través de una conjunción. Puedo aplicar simplificación. Por ejemplo. Puedo concluir. No P. Implica Q. Y esto lo puedo concluir. A partir de. 6. Y simplificación. ¿Verdad? Ahora. Yo. Usando 4 y 7. Yo podría concluir. A través de aplicar la regla. Modus ponens. Y vean lo interesante. Que tenemos. Entre 5 y 8. 5 es no Q. 8 es Q. Entonces. Voy a utilizar. Una de las reglas. Que no hemos aplicado. Q y no Q. Aquí yo utilicé. 5 y 8. Utilizando la regla. De la conjunción. Que es lo opuesto. A la simplificación. ¿Verdad? Y. ¿A qué es equivalente esto? Q y no Q. Es equivalente a. Contradicción. ¿Y a qué se debe esto? Es. Es. En 9. Aplicamos la. Ley. Ley inversas. O ley de inversas. A ver. Voy a buscar exactamente el nombre. No tengo la tablita aquí a mano. Es. Ley de negación. Exactamente. Ley de negación. Entonces. ¿Y qué pasa con todo esto? Por lo tanto. Nosotros concluimos. P. Esto ya es fuera de. A lo largo de esta. Comprobación de argumento arriba. Porque lo que hemos comprobado. Es que suponiendo. Esta premisa. Que no está originalmente. Llegamos a una contradicción. Por lo tanto. Esta premisa. Debe de ser falsa. Porque es la que agregamos. Esta premisa. Debe de ser falsa. Y si. Tenemos que la negación de P. Es falsa. Entonces P. Es verdadera. Así que podemos concluir P. Esa es una herramienta. O una estrategia. Que se puede aplicar. También en la comprobación. O de la validez de argumentos. Entonces. Este. Para que lo tengan aquí. Es. Método de contradicción. Ahora. ¿Qué pasa? Si por ejemplo. Usted hace. Intenta aplicar este método. Pero no llega a una contradicción. Pues. Puede suceder. Una de dos cosas. La primera. Que hay algún error. Y la segunda. Que en realidad. El argumento original. No. No era válido. En el contexto de la clase. Pues como yo tengo controlado. De ese aspecto. Pues no tienen que preocuparse. Por el segundo. Pero en la práctica. Si usted supone. O si usted. Intenta hacer. El método de contradicción. Y pues. No llega a una contradicción. Pues. Puede suceder. Que. Hay algo. Que usted. Este omitiendo. O que. Simple y sencillamente. El argumento original. Era falso. No era válido. Entonces. Eso es lo que sucede. Y pues. Hay otra situación. Parecida. Solo que. El. La técnica. Que utilizamos. Se llama. Método de demostración. Condicional. Y. Vamos a ilustrarlo. Con este ejemplo. Tenemos que. U implica R. Luego que. R y S. Implican. P o T. Luego que. Implica. U y S. Y por último. No T. Y con esto. Hay que concluir. Que Q. Implica. Entonces. Podríamos nosotros. Directamente. Empezar. Y. Trabajarlo. Y llegar a la conclusión. De que. Implica P. O podemos hacer. Esta estrategia. Colocamos nuestras premisas. Estas son nuestras premisas. Premisas. Premisas originales. Entonces. Si nuestra conclusión. Es otra implicación. Resulta que una técnica. Que podemos utilizar. Es. Subir la hipótesis. De la conclusión. Porque al final de cuentas. Para comprobar. De que esto. Esta implicación. Va a ser verdadera. A partir de que. De suponer. Que las de arriba. Son verdaderas. Pues realmente. No nos interesan. Los casos. En los que Q. Sea falsa. Porque eso va a ser. Evidentemente. Cierto. Que la implicación. Va a ser verdadera. Así que solo nos interesa. Revisar los casos. En los que Q. Sea verdadera. O sea que prácticamente. Vamos a suponer. Que Q. Sería verdadero. Para comprobar. Esta implicación. De aquí. Y si vamos a suponer. De entrada. Que Q. Es verdadero. Prácticamente. Lo estamos tratando. Como una premisa. Así que. El método. De demostración. Condicional. Nos dice. Que prácticamente. Yo puedo entonces. Subir. Esa Q. A nivel de premisa. Estamos llamando. La premisa. Condicional. Y que tendríamos. Que concluir. Ahora. Bueno. Tendríamos. Que concluir. P. Y pues. Empecemos a ver. Que obtenemos. Por ejemplo. Al subir Q. Yo puedo. Concluir. U y S. Aplicando. En 3 y 5. Modus. Tolens. Perdón. Modus ponens. 3 y 5. Aplicamos. Modus ponens. De ahí. Puedo. Concluir. Solamente. U. En 6. Aplicando. Simplificación. Modus ponens. De ahí. Puedo. Concluir. Concluir. R. Utilizando. 1 y 7. Modus ponens. Otra vez. Luego. Puedo. Concluir. S. A partir de 6. Y simplificación. También. Y luego. Puedo utilizar. O puedo escribir. R. Y S. Utilizando. 8 y 9. Conunción. Y posteriormente. Yo puedo aplicar. Esto en la regla. En la línea. Número 2. Y obtener. P. O. T. Ok. Sería. 2 y 10. Modus ponens. Y resulta. Que ahora. Yo podría concluir. P. Utilizando. 11 y 4. A través de un silogismo disyuntivo. Al inicio. Pues. Lo cierto es. Que la velocidad. En la que uno. Hace la comprobación. De los argumentos. Es un poco más. Y lenta. Porque uno tiene que estar. Visualizando. Exactamente. Cómo. Hacer las conexiones. Y para. Y cuáles necesito. En realidad. Cuáles no. Y es posible. Que usted. En su desarrollo. Sin saber. El camino. Exacto. Para la. Y para la comprobación. Del argumento. Puede ser. Que tenga. Algunos. Algunas conclusiones. Que no le aporten. Eso no significa. Que esté malo. Simplemente. Pues son conclusiones. Todas estas. De las 6 para abajo. Son conclusiones. Ya si aporten o no. Pues. Eso. Lo vamos a ver. Lo vamos a saber. Hasta el final. Pero no es. No es que esté malo. Si al final. Nosotros llegamos. A la conclusión. Que queríamos. Siguiendo. Una secuencia lógica. Y válida. Pues entonces. No hay problema. Aunque hay. En términos de aquí. Que no se utilicen. Ok. Entonces. El detalle estaría. En que si yo puedo. Concluir esto. Entonces podemos. Decir que. Por lo tanto. El argumento. Original es válido. Bien. Luego de estos cuantos ejercicios. Acerca de. Comprobación de validez. De argumentos. Vamos a dar. El último paso. Que es. Añadir. A estas reglas. Y a esta comprobación. La noción de argumentos. Y la noción. De predicados. Y cuantificadores. Entonces. Vamos a. Revisar ahorita. Las reglas de inferencias. Perdón. Las reglas de inferencia. Para enunciados. Con cuantificadores. Con cuantificadores. O para proposiciones. Con cuantificadores. Y pues aquí tenemos. Cuatro reglas. Aquí tenemos. Solamente cuatro. Dos. Con respecto a cada uno. De los. Cuantificadores. Que conocemos. Dos. Con respecto al. Cuantificador existencial. Y dos. Con respecto al. Cuantificador universal. Ok. Entonces. Bueno. Mejor se lo voy a. Acupear directamente. De ahí. Y pues estas son las reglas. Como tal. La primera. Se llama. Instanciación universal. Y lo que quiere decir. La regla. Es lo siguiente. Que si nosotros sabemos. O tenemos como premisa. Que para todo. X. Se cumple. P de X. Entonces. Yo. Puedo concluir. Perfectamente. P de C. Donde C es. Algún valor. Dentro. Del dominio de X. Entonces. C es cualquiera. P de C. Y. Para decir cualquiera. Una palabra que se suele utilizar. Es que C. Es. Arbitrario. La instanciación universal. La instanciación universal. Lo que dice es. Si. Si. P de X. Se cumple para todo X. Entonces. Se cumple para P de C. Donde C. Puede ser cualquiera. Pero se cumple para P de C. Ok. Ahora. Tenemos nosotros la. Generalización universal. Que es como. La regla a la inversa. Pero con una pequeña. Caracterización. Si nosotros sabemos que P de C. Se cumple. Pero ese C. Puede ser cualquiera. Entonces lo que podemos concluir. Es que. P de X. Se cumple para todos los X. Porque. Nosotros sabemos que. Sin importar que C. Yo coloque aquí arriba. Se va a cumplir P de C. Y este. Específicamente. Esta segunda regla. Se utiliza bastante. En las demostraciones. Que nos interesa. Realizar. Si nosotros. O con nosotros. Queremos comprobar. Que algo se cumple. Para todos los X. Que en un cierto conjunto. O un cierto dominio. Lo que vamos a hacer es. Comprobarlo. Para un elemento. Pero que sea arbitrario. Es decir. Con arbitrario. Lo que. Lo que queremos establecer. Es que. No estamos. Añadiéndole. Ninguna propiedad específica. Que sea lo suficientemente. O mejor dicho. No estamos. Agregándole a C. Ninguna propiedad. Aparte. De la que tienen todos. Los X. Eso significa. Que sea arbitrario. Si las únicas propiedades de C. Son las que tienen. Todos. Las que están dentro. De un conjunto de interés. Entonces. Ese C es arbitrario. Ok. Y pues. Vamos a ir. Trabajando un poquito más. Esa noción. Cuando ya revisemos. Las demostraciones. De momento. Solamente. Vamos a quedarnos. Con la noción. De arbitrario. Y vamos a continuar. Ahí tenemos. La instanciación. Existencial. Que eso. Lo que dice. Es que. Si existe. Si sabemos. Que existe un X. Para el cual. Se cumple. P de X. Entonces. Podemos decir. Que P de C. Es verdadero. Para algún elemento C. Aquí. No estamos diciendo. Que sea arbitrario. Que se puede ser cualquiera. Sino que. Estamos diciendo. Que. P de C. Se cumple. Para algún valor. Y eso. Lo podemos concluir. A partir de saber. Que existe un X. Que cumple. P de X. Es casi como. Cambiarle la variable. De X a C. Es parecido. Y la. Generalización. Existencial. Es que. Si sabemos. Que P de C. Se cumple. Para algún C. Específico. Entonces. Libremente. Podemos decir. De que existe un X. Que cumple P de X. Y quien sería ese X. Bueno. El C. Del que estábamos hablando. Arriba. Que puede ser. Que existan más. Más. Eso. No es. No es. No debe ser. Ninguna sorpresa. Es posible. Que existan más. Elementos. Que cumplan. P de X. Pero con que nosotros. Hemos encontrado. Un C. Para el cual se cumpla. Es suficiente. Para decir que existe. Bien. Entonces. Estas son las reglas. Y vamos a ilustrarlas. Con un par de ejemplos. Es decir. Vamos a comprobar. La validez de argumentos. Cuando. Los argumentos. Tienen este tipo de. De cuantificaciones. Vamos a hacer. Por lo menos dos. Entonces. El primer argumento es. Todos. En la clase de. Matemática discreta. Voy a llamar solamente así. Han tomado un curso. De programación. Luego. Decimos. Parte del argumento es. Que María. Es una estudiante. En esta clase. O en la clase de. Matemática discreta. Para ser específico. Y. Por lo que. María. Ha tomado. Un curso de programación. Bien. Entonces. La diferencia aquí. Es que. Nosotros debemos. Construir. No proposiciones. Concretamente. Sino predicados. Esa es la. Principal diferencia aquí. Entonces. Voy a construir. Primero. Que P de X sea. X. Está. En la clase. De matemática discreta. Voy a tomar. Como Q de X. Que. X. Ha tomado. Un curso de programación. Y a partir de ahí. Vamos a trabajar. Porque no hay. No hay otra cosa. Porque lo que sigue es. María. Es un estudiante. En la clase de matemática discreta. Eso es simplemente. P de María. Estamos. Y. En la última parte. Que es la conclusión. Dice María. Ha tomado un curso de programación. Eso es. Q de María. Y pues. Ya con eso. Podemos trabajar. Podemos hacer la comprobación. Del argumento. Aquí abajo. Entonces. Nuestra premisa. Inicialmente es. Todos en la clase. De matemática discreta. Han tomado un curso. De programación. Entonces. Esa frase. Debemos interpretarla. Como sigue. Todos. Es una cuantificación universal. En la clase de matemática discreta. Es una restricción del dominio. O sea. Que lo vamos a colocar como. Una implicación aquí. Donde la. La. El antecedente. De esta implicación. Sería. P de María. P de María. Y la conclusión. O lo que estaríamos diciendo. De todos. Que los que están en la clase. De matemática discreta. Es que. Han tomado un curso. De programación. Entonces. U de X aquí. Esa es la primera. La primera premisa. La segunda premisa. Es. P de María. Y pues la conclusión. Sería. Q de María. Pero lo que vamos a hacer. Es directamente. Hacer la comprobación. Del argumento. Entonces. Estas dos son. Premisas. Entonces. Fíjense que. La línea 1. Dice que. Esto de aquí. Se cumple. Para todos los X. Entonces. Yo podría decir que. P de María. Implica. Q de María. ¿Por qué puedo decir esto? Bueno. En 1. Aplico. Instanciación. Universal. Si. Por alguna casualidad. Alguien de aquí. Ya está. Ya. Ha llevado. Un curso de programación. Orientado a objetos. Pues. Es. Es lo mismo. La misma. Interpretación. De instanciación. Es lo que ocurre aquí. La instanciación. De un objeto. Es simplemente. Crear un objeto. La instanciación. Aquí. Es. Darle un valor a X. Son. En esencia. Lo mismo. Ok. Entonces. Tenemos esto. Y ahora. Con las proposiciones. 2 y 3. Si podemos utilizar. El resto de reglas. Que aprendimos ayer. Porque ahora. Yo podría concluir. Q de María. Aplicando en 2 y 3. Modus ponens. Y ya está. Esa era la conclusión. Q de María. Que significa. María. Ha tomado un curso de programación. Y está comprobado. Todo el argumento. Y pues vamos a hacer uno más. Que podamos ilustrar con la otra. Con la. Y ya está. 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 No ha. Leído el libro. Todos. Aprobaron la. La primera. El primer examen. Ok. Ok. Entonces. Por lo que hay alguien. Que aprobó el primer examen. Ok. 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 Y no leyó el libro. Suena a una conclusión bastante factible. ¿Verdad? Al solo leerla. Pero vamos a comprobarlo realmente. Entonces vamos a definir primero los. Predicados. Que se pueden definir aquí. Entonces en la primera frase. Un estudiante en esta clase. No ha leído el libro. Ok. Entonces cuando decimos un estudiante. Estamos afirmando que existe. Un estudiante en esta clase. Que. No ha leído el libro. Así que tenemos dos cosas de aquí. Primero. El estudiante está en la clase. Esta es una restricción del dominio. Y segundo. Esto es lo que hizo. Lo que no hizo el estudiante. Así que. Técnicamente. Ha leído el libro. Vendría siendo la otra parte. Entonces vamos a llamar primero. C. Dx. Ax. Está en esta clase. Vamos a llamar. L. Dx. Ax. Ha leído el libro. O leyó el libro. Y vamos a llamar. A de x. A que x aprobó. El primer examen. Entonces planteamos las premisas. E intentemos llegar a la conclusión. Primera premisa. Es que existe un estudiante. Que está en esta clase. Esa es una restricción del dominio. Y que no ha leído el libro. Entonces vamos a ver. En una. En una cuantificación existencial. Como nosotros. Colocamos la. La restricción del dominio. La hacíamos mediante una. Conjunción. ¿Verdad? Entonces. Existe. Tal que. C. Dx. Y. La negación. De L. Dx. Esa es la primera premisa. La segunda. Es que todos aprobaron. El primer examen. A ver. Pero. Aunque bueno. Aquí. Realmente. Me hizo falta. También. Todos. Quienes. Aquí. Debe de ser. Todos. En esta clase. Aquí. Me hizo falta. Colocarlo a mí. Porque la verdad. Si estaba escrito. Pero no lo. No lo escribí yo. Todos. En esta clase. Aprobaron. El primer examen. Entonces. De nuevo. Aquí. Otra restricción. De dominio. En esta clase. Y. La otra. El otro. Predicado. De aprobar. El examen. Entonces. Tenemos. Una restricción. De dominio. En una cuantificación. Universal. Entonces. La segunda. Proposición. Sería. Para todo. X. C. Dx. Implica. Que. Dx. Y note. Que aquí. La restricción. La restricción. Del dominio. Era necesario. Porque. Si no. ¿Quién? Estoy diciendo. Que aprobó el examen. Estoy diciendo. Que lo aprobó. Algún estudiante. Estoy diciendo. Que lo aprobó. Su hermano. Que lo aprobó. Su papá. O quien lo aprobó. Era necesario. Exactamente. Decidir. O decir. Quién era la restricción. Del dominio. Porque prácticamente. Aquí. No está explícito. El dominio. Entonces. Debe de haber. Una restricción. Que por lo menos. Nos lo delimite. Ok. Entonces. Esas son todas las. Todas las. Y premisas. Como tal. Entonces. Vamos a tener que hacer. Una existencia. Instanciación existencial. En la primera. Entonces. Vamos a decir. C de. De a. Vamos a llamarle a. Y. L de a. Para algún a. Donde sea. Es la representación. De algún estudiante. Eso es en uno. Instanciación existencial. De ahí. Voy a utilizar. La instanciación. Porque. Pero en dos. La instanciación. También. Pero la universal. Entonces. Puedo decir. Que C de a. Implica. A de a. Para algún a. Y. ¿Por qué puedo hacer esto? Bueno. Si esto de acá arriba. Se cumple para todos. Entonces. En particular. Se va a cumplir. Para el a de acá arriba. Al que dijimos ahí. Así que. De hecho. En realidad. Nosotros no deberíamos. De colocar. Y para algún a. En todas. Y cada una de las líneas. Si no solamente. Donde C. Hizo la instancia. Decir. Donde apareció el a. La a apareció. A partir de aquí. Entonces. Técnicamente. Solo ahí debería de ir. Entonces. En dos. Instanciación. Universal. Universal. Y. Pues aquí. Ya podemos empezar a trabajar. Con las. Conclusiones naturales. De. O las reglas. Normales. Que teníamos hasta ayer. Podemos hacer C de a. En tres. Usando simplificación. Y luego. Puedo concluir. A de a. Y. A partir de cuatro y cinco. Modus ponens. Y. Fíjense que también podemos concluir. No. L de a. A partir de tres. Y simplificación también. Ahora bien. Yo puedo juntar las últimas dos. A ver. Puedo juntar las últimas dos. A de a. Y. No l de a. Que esto sería. Con. Seis y siete. Conjunción. Y como esto es cierto. Para alguna. Y ese a. Es simplemente un elemento. Entonces lo que podemos decir. Es que existe. Es que existe. Tal que. A de X. Y. No l de X. Y esta es la conclusión. A la que queríamos llegar. Porque es lo que estamos diciendo. Es que. Hay alguien. O sea. Existe X. Que aprobó el examen. Y no le dio el libro. O sea. Existe alguien que. A aprobó el examen. Y. No le dio el libro. Y esto sería con ocho. Y generalización. Existencial. A ver. Es que. Mal esto. Generalización. Existencial. Que es esta regla de aquí. La última. Y como les digo. La segunda regla. En sí. Quedamos un poquito pendientes. De utilizarlo. Pero. Para que la vayamos conociendo. También. Pero pues. Así las aplicaríamos. Básicamente. La noción. Ya para terminar. Porque tenemos la hora. Es que. El objetivo. Casi siempre es. Bajar de las. Cuantificaciones. A instanciaciones. Particulares. Aplicar reglas. De inferencia. De inferencia. Conocidas. Y pues. Si es necesario. Volver a. Generalizar. Generalizar. Eso es más o menos. Como una especie de esquema. Y pues. Prácticamente. Hasta aquí. Cerraríamos la unidad de lógica. No sé si hay alguna pregunta o duda. Antes de que terminemos la clase. Bien. Nos quedamos hasta aquí. Feliz tarde. Me comunico con ustedes después. Para. Ver lo de la hora. En la encuesta. ¿Verdad? Gracias. 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 Listo. Gracias. 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 Gracias.